En este ejercicio vamos a discutir el sistema 3x3, tenemos un único parámetro, así que, pues, esto es una n, ¿vale? No sé por qué me sale... Bueno, con parámetros, con determinantes, ¿vale? O sea, bueno, vamos a resolverlo con determinantes. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, es ir orlando, y esto consiste en, primero, vamos a buscar un 2x2 que sea distinto de 0, ¿vale? Entonces, pues, este 2x2 lo vamos a sacar de aquí, y entonces nos fijamos que aquí tenemos 1, aquí tenemos 1, aquí tenemos 0, y aquí tenemos menos 2. Por lo tanto, esto me da distinto de 0, ya que este por este menos este por este, pues, efectivamente, nos da distinto de 0. ¿Esto qué significa? Esto significa que existen, como mínimo, dos vectores dentro de este sistema de ecuaciones, porque recordamos que, al fin y al cabo, estos son tres planos en el que van a su puñetera bola, es decir, el rango va a ser mayor o igual que 2. Si nosotros esto lo transcribimos en forma matricial, nos va a quedar de la siguiente manera, que esto realmente lo podría haber hecho al principio, donde esta va a ser la matriz principal, y luego, esta parte de aquí, sería, pues, todo esto sería la ampliada. Esta sería la principal, y todo esto sería la ampliada, ¿vale? Así que nosotros vamos a coger, y sabemos que, en función del parámetro en M, por lo tanto, o sea, de momento va a ser como mínimo rango 2. Ahora vamos a ver qué ocurre con la principal en un 3x3. Así que, cogemos y aplicamos definición de determinantes, ya tenemos los ceros hechos, por lo tanto, lo que nos va a dar es exactamente el valor de M, por 1, 1, 0, menos 2, y por lo tanto, esto nos va a quedar menos 2M, que va a ser esto igual a 0. Por lo tanto, M igual a 0. ¿Qué significa? Que M igual a 0 va a dar, como resultado, el determinante 0. Es decir, este determinante va a ser 0. Si el determinante es 0 para M igual a 0, significa que el rango de la matriz principal será exactamente 2. ¿Por qué? Porque no puede ser inferior a 2, ya que hemos decretado anteriormente de que el rango va a ser como mínimo 2. En cambio, para distinto de 0, sabemos que el rango de la principal va a ser 3. Para distinto de 0, el rango de la principal será 3. ¿Qué ocurre? Que si va a ser 3 el rango de la principal para M distinto de 0, la ampliada no puede mejorar su rango. Así que nosotros ya decimos y sabemos que el rango de la ampliada también va a ser exactamente 3. Fijaos que no podemos hacer un 4x4 con toda la matriz ampliada. No podemos hacer un 4x4 porque el mayor determinante que vamos a hacer es un 3x3. De hecho, los determinantes tienen que ser cuadrados. Así que esto tenemos que es un sistema compatible determinado. Perfecto, muy bien, ya tenemos esto. Ahora vamos a ver qué ocurre para M igual a 0 porque el rango de la ampliada sí que puede mejorar. Sí que puede mejorar porque, dependiendo de lo que nos dé el otro 3x3, pues querrá decir una cosa o querrá decir otra. Es decir, ¿cuál es el 2x2 que hemos orlado al principio? Hemos orlado esta parte, es decir, esto. Así que hemos visto que para M igual a 0, esto se nos queda como rango 2. Pero ¿qué ocurrirá para esta de aquí? Es decir, tendremos 1, 1, ahora cogemos 1, 0, 2, 8, perdón, 8 no, perdón, 3. Y ahora tenemos 0, 0 y este que es 1. Sustituimos realmente para M igual a 0, perdón, para M igual a 0, pero no hace falta porque no se verá de ninguna manera alterada. Así que esto, tucutucu, y nos va a quedar exactamente, bueno, este determinante, y nos queda 1, 1, 0, menos 2. Así que efectivamente nos da distinto de 0, así que el rango de la ampliada va a ser 3. Los rangos son diferentes, son distintos, así que tenemos un sistema incompatible por el teorema de Rocher-Frobenius. Bueno, esto simplemente es un ejercicio resuelto, no he explicado tal cual, es simplemente resolverlo. Ya sabéis que en muchos de los vídeos lo único que hago es resolver porque ya la teoría ya está explicada. Así que nos vemos en el próximo vídeo, un besito a todos y hasta la próxima.